La Rosa María vegana es de la vida Si Ferme un vídeo Para que 25 años esto es raro mirar ¿No? No, no, no Aquí el tema de los toros Buenas tardes Y como siempre No, no, no No, no, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.